Sobre el pavimento, el señor Gabriel Antonio Muñoz López, de 62 años, dio su último suspiro, tras ser brutalmente arrollado por un camión, mientras conducía su motocicleta. Este hecho ocurrió en el kilómetro 46 de la carretera Guanacaste de Iriumo, a solo pocos metros de la entrada a este municipio. Aún sin salir de su asombro y tras haber contemplado la terrible escena, los pobladores relatan que en un abrir y cerrar de ojos sucedió la desgracia. Hasta el momento se desconocen las causas por las que el conductor del camión placa M273-259 se vería involucrado en este accidente. Las hipótesis van desde desperfectos mecánicos hasta la imprudencia. Sin embargo, ninguna de estas se ha confirmado aún. La Policía Nacional se hizo presente en el lugar para realizar el levantamiento del hecho y tras las investigaciones pertinentes, determinar la responsabilidad de los involucrados en este doloroso suceso. La víctima era originaria del municipio de Niquinomo, en el departamento de Masaya. Para Crónica TN8, informó Auxiliadora García.